Y esto es para ti, amorcito No puede vivir sin ti, mi angustiado corazón Todita la noche cariñito me la paso en vela mi amor En ti pensando y por ti sufriendo Vuelve pedacito de mi vida, yo te lo suplico por Dios No hagas desdichado a mi corazón Que vacío hay en mi alma Que amargura en mi existir Siento que me haces falta Yo no sé sin ti vivir Todita la noche cariñito me la paso en vela mi amor En ti pensando y por ti sufriendo Vuelve pedacito de mi vida, yo te lo suplico por Dios No hagas desdichado a mi corazón Y esto es con sentimiento Sentimiento colombiano ¡Vuelve! ¡Ay! ¡Como sufro! ¡Ay! Que vacío hay en mi alma Que amargura en mi existir Siento que me haces falta Yo no sé sin ti vivir Todita la noche cariñito me la paso en vela mi amor En ti pensando y por ti sufriendo Vuelve pedacito de mi vida Vuelve pedacito de mi vida, yo te lo suplico por Dios No hagas desdichado a mi corazón A mi corazón Gracias.